Vamos a empezar con el hexaedro, octoedro. Una caja muerto, un atago mismo. Frigorífico, cualquier cosa. Un hexaedro de estos tiene, tres dimensiones, tiene. El ancho, la profundidad y el alto, ¿vale? El volumen es multiplicar los tres. Pero algo más interesante que te pueden pedir es el área. Es decir, por ejemplo, ¿qué cantidad de madera te hace falta para hacer un atago? De esa forma. Entonces tú te coges y desarrolla la figura, es decir, lo desmontas. Como si fuera Ikea. Lo mismo. Y la tapa, ¿vale? Entonces, si esto mide A, esto mide B y esto mide C, el área de esto sería un rectángulo A por B, ¿vale? Esto me diría C también, que es la altura. Esto me diría, esto mide B y esto mide C. Esto sería B por C, esto B por C. Esto sería A por C, esto sería A por C y esto sería A por B, ¿vale? Entonces el área total sería dos veces A, B, sería esto más esto, más dos veces B, C, que sería esto más esto, más dos veces A, C, ¿vale? Sería esto más esto. Un ejemplo. Yo qué sé. ¿Cuánto puede tener de ancho? Vamos a poner 80 centímetros. 0,8 metros. Vamos a ponerle 0,60. Y de estos, 2 metros. ¿Vale? Entonces, ¿qué volumen tendría? Pues el volumen sería 0,8 por 0,6 por 2. ¿Qué? 0,96. Serían metros cúbicos. ¿Sabe cuántos litros son? Eso lo tiene que aprender también. Un metro cúbico son mil litros. Y sabiendo esto, ¿sabrías pasado de esto a litros? ¿De qué? 0,96 metros cúbicos. ¿Cuántos litros son? Ah, una regla de tres. Ajá. Podría ser una regla de tres. O podría ser una cosa más chula que se llama factor de conversión. Yo puedo poner aquí que un metro cúbico son mil litros. Entonces, se me van los metros cúbicos, los metros cúbicos y me queda 0,96 por 1.960 litros. ¿Vale? Y ahora el área total sería. Dos veces. A por B. Más dos veces. B por C. Más dos veces. A por C. 6,56. Serían metros cuadrados. ¿Vale? De madera para hacer una caja como esa. Fácil, ¿no? Sí. ¡Aplausos! Gracias.